de las zonas futuro concepto que tiene el sentido de ver lugares del territorio que han sido golpeados por la violencia o por el narcotráfico como lugares donde se debe hacer una atención de carácter estratégico e integral el bajo cauca córdoba requiere más presente y futuro en lugar de estigmatización para que surja la paz con legalidad en lugar de la violencia en 2021 invertimos 35 mil millones de pesos como parte de esta estrategia integral para los territorios beneficiamos a más de 500 mil personas en 11 municipios de antioquia y 4 del sur de córdoba tierra alta ha podido acceder a recursos para obras como la vía el diamante como el puesto de salud de batata como la institución educativa de batata y el parque de villanazaré hoy es una realidad gracias a la estrategia zona futuro invertimos más de 9 mil millones de pesos en el mejoramiento de las vías terciarias de puerto libertador tierra alta valdivia y zaragoza mejoramos la infraestructura educativa de los municipios de cáceres y ralta con una inversión de más de 2 mil 500 millones de pesos invertimos más de 3 mil 700 millones de pesos en mobiliario homenaje escolar elementos deportivos y paneles solares de colegios y escuelas de estas zonas dotamos a los centros de salud urbanos y rurales con ecógrafos y equipos de rayos x camillas sillas odontológicas deberes para inyecciones y equipos biomédicos este ítem tuvo una inversión de más de tres mil millones de pesos donde fortalecimos todos los servicios de salud de nuestro municipio entonces infinitamente agradecidos y siempre invitarlos a que tuango es un territorio grande y que necesita muchas más manos y necesita mucha más ayuda que vamos a trabajar por ustedes y con ustedes y que en este esfuerzo todos sumamos lo mejor de nuestras energías como gobierno nacional estamos fortaleciendo las comunidades de los municipios de Anorí, Remedios, Tarasá y Valdivia gracias presidente de la república al alto comisionado para la paz y las zonas futuros con la dotación excelente material para el progreso de los jóvenes, ese proceso de educación de ellos que es tan importante y que estas zonas futuros se conviertan en la manera más clara de edificar los sueños que tanto anhelan nuestros niños muchísimas gracias es con hechos es con hechos es con hechos es con hechos que estamos transformando Colombia es con hechos no